...lo que pueda, ya está de toda la canceta, una estregada por favor. No tengan miedo de escuchar una buena música, una estrella que ha dado para evitar visiones y disfrutar lo que también habrá dado en su mano. Háganlo en la casa, en su mano y medio de la canceta, que pueda repetir todos juntos, ¡años! La música libera, quiero que todos tengan un lugar muy suave, todos los cuerpos moviéndose en comparación, activa, pegando las manos, aplaudo, ¡vuelvo! 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 ¡Los About 3! ¡No quiero que bajo tu� ¡Los About 3! La vergüenza la dejan para las cosas malas No vengo a faltar allá Ahora va tomando poder Pero debería paralizar En la suposición que yo voy a pasar Y yo voy a confrontar ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bravo, Tony! ¡Bien! 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 ¡Bien, jefe! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Pinto! ¡No vine bien! ¡Abrazos! ¡Sodemos la llegada de Gabriel Ventes! ¡Gracias por los vacíos! ¡Abajo del marzo del marzo del marzo del 23! ¡Sodemos la segunda 13! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Sacate los 6! ¡Soy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!